Bueno, Edith, y continuamos con estos análisis interesantes y esta vez le damos seguimiento a un tema judicial del que la población está muy pendiente y es el caso del asesinato del adolescente Emily Peguero y de la decisión ayer de la segunda sala penal de la provincia Duarte de poner en libertad a Marlene Martínez, quien es la madre del principal acusado, el responsable, el condenado ya, el responsable de la muerte de esta niña, de esta jovencita. Pues, según el tribunal, ya se cumplió, esta señora ya cumplió con el plazo de los dos años y no tenía otra opción que la puesta en libertad. Veamos un corte con relación a este caso. La jueza acogió la acción de la Vias Corpus por entender que mantener a Marlene Martínez en prisión era ilegal, ya que ésta había cumplido su condena. Segundo, en cuanto al fondo, acoge la acción de la Vias Corpus ordenando la puesta inmediata en libertad del impetrante Marlene Altagracia Martínez Paulino, desde el lugar donde se encuentra recluida, a menos que se encuentre con prisión por otro hecho. A su salida del tribunal, el abogado José Martínez Hopelman manifestó que seguirá con el caso, ya que la Suprema Corte de Justicia está apoderada del mismo. Esto es parte del proceso y todavía este proceso continúa ante la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto, ¿eh? ¿Cuál sería el próximo paso? La Suprema se encuentra apoderada del Fondo del Recurso. Pero vuelvo y repito, si existen derechos y garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de nosotros que representamos la víctima. Y en esa búsqueda de justicia para nosotros, tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros. El padre de la adolescente asesinada, Genaro Peguero, expresó su inconformidad por la decisión del tribunal, acusando de corrupta a la justicia de San Francisco de Macorís. Cuando se han declinado de una jurisdicción a otra y han sido competentes y San Francisco de Macorís la coge, es porque nunca han sido competentes y es donde están los jueces más corruptos que pueden insistir en la bolita inmundo. Sin embargo, el abogado de Marlin Martínez indicó que esperaban esa decisión, ya que su cliente había cumplido su condena. ¿Qué hace el Ministerio Público teniendo a esa persona en prisión? Si la Suprema Corte de Justicia va a cambiar de sentencia, ellos tienen los medios y la facultad de que la ley le atribuye para ir a buscar presos. Señores, un Estado de Derecho, y no solamente con Marlin, es con todos. Las cárceles dominicanas están llenas de personas con la misma situación. Es increíble que el Ministerio Público no respete la ley, que es el garante para la libertad de todos los que estamos aquí presentes. Marlin Martínez, quien se encuentra recluida en la cárcel de Rafael Mujeres en Santiago de los Caballeros, interpuso el recurso a través de sus abogados Ingrid Algo y Manuel García. Marlin Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del año 2018. Luego, la Corte de Apelación redujo a dos años su condena. La audiencia se llevó a cabo de manera semipresencial, ya que la reclusa participó de forma virtual desde la cárcel. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Por parte de la Corte de Apelación de la sentencia que se había tomado en un tribunal de primera instancia de condenar a cinco años a Marlin Martínez, y esta Corte de Apelación lo redujo a dos años, pues desde ese momento hubo mucho disgusto, no solo en los familiares y allegados de esta niña asesinada, de esta joven asesinada, sino en mucha gente, tanto de esta comunidad de San Francisco de Macorís, así como de todo el país que vio la participación que esta señora, la madre de Marlon Martínez, tuvo en este caso, Edi. Bueno, sí, tú sabes que este es un caso que se convirtió en emblemático para el pueblo dominicano por las características que surgieron. Una familia como la de Marlin Martínez, con poder, ella acostumbraba a ciertos desmanes conocidos en la comunidad, una dirigente política en esa comunidad, una familia de escasos recursos, y una actuación deficiente para localizar en un primer momento y realizar la investigación oportuna. Fue la presión ciudadana, ese pueblo se lanzó a las calles, lo que determinó que las autoridades profundizaran más. Todavía en un momento en el que esa señora y su hijo decían, incluso como lo dijeron ante la prensa, que ella se había desaparecido, estaban apostando a la impunidad. Vamos a recordar ese momento, porque creo que es lo que también llenó de mucha indignación a este pueblo. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación, porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, la ex, la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos, sí se ha comentado cosas que no son, ellos no fueron hacia el nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana, mañana es viernes. Bueno, ustedes bien que le traicionó el subconsciente. Ella decía, ella era la novia de mi hijo. La verdad es que queda una sensación de impunidad, pero esta es la justicia que tenemos, evidentemente, y ya ahí no había vuelta atrás. Vamos a ver qué otros recursos legales otorga la ley para que se afiance más, pero hay circunstancias de este crimen que nunca fueron debidamente aclarados, Javier. Javier, fíjate que estamos ya limitados por el tiempo, rápidamente queremos acreditar la recepción de esta fotografía, porque lo habíamos pedido un poco más temprano. Esto me dice Alvida Segura, que es abogada, dice, por la 25 de febrero escuché cuando ustedes decían que querían fotografía del amanecer. Este era el amanecer que ella contemplaba. Le agradecemos y a la gente recuerden, en nuestra sección de comunidad del canal El Día, ahí ustedes pueden mandar sus fotografías, incluso sus videos, sus ideas y demás. Ya no tenemos más tiempo por el día de hoy. Queremos agradecerles a todos la atención que nos prestan, Javier, y te dejo a ti porque tenemos un poquitito más. Sí, así es, Edith, y se nos quedó una información importantísima relacionada con la decisión que tomó ayer la Procuradora General de la República de destituir al alcaide, a los responsables administrativos y a toda la dotación policial de la penitenciaría La Victoria y un cuerpo de alrededor de mil miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares ocuparon, controlaron desde el día de ayer, comenzaron a controlar esta cárcel desde donde se cometen muchos crímenes, se organiza y se organiza esa delincuencia común, pero que al mismo tiempo existe una situación al interno mismo de la cárcel de mucha corrupción, de ventas de drogas, de tráfico de drogas, y qué bueno que desde la Procuraduría General de la República se haya tomado esta decisión. Y como decías, con esto concluimos por el día de hoy nuestro programa, les agradecemos el que hayan estado con nosotros y les invitamos a ver al doctor Luis Vergés con esta cápsula que cada día nos presenta, esta vez con un tema muy importante, la pareja conflictiva. Hasta mañana. ¿Qué es una pareja altamente conflictiva? Cuando hablo de una pareja altamente conflictiva, me refiero a dos personas que tienen desconocimiento de su rol dentro de una relación. Se olvidan que como padres y madres no deben involucrar a sus niños y niñas en sus conflictos de pareja. Y por el contrario, las parejas altamente conflictivas utilizan a sus hijos dentro de un fenómeno que recibe el nombre de triangulación perversa como un arma de combate en contra del otro cónyuge. Cuando hablamos de parejas conflictivas, la descalificación, la invalidación, los ataques verbales, así como también las trampas para desacreditar y debilitar la fortaleza que tiene el otro, se convierten en armas de combate que se utilizan con mucha frecuencia, degradando la dignidad y emocionalmente a la otra persona. Al final, este debilitamiento va derrumbando la plataforma afectiva que debe ser la base para la relación. Como resultado adicional, las parejas altamente conflictivas enferman no tan solo ellos, sino también a sus hijos e hijas, quienes comienzan a bajar su rendimiento académico, tener problemáticas con el sueño, la alimentación, irritabilidad y en muchas ocasiones violencia en el entorno extrafamiliar. Algunas de las recomendaciones para prevenir y evitar este patrón son las siguientes. En primer lugar, observar los resultados de la conflictividad innecesaria en estas parejas altamente destructivas. En segundo lugar, crear espacios de tregua donde por un buen tiempo se acuerde que estos conflictos no se van a reiterar y probar la diferencia en cuanto a los niveles de satisfacción. En tercer lugar, entender que retirarse de una pelea no significa rendirnos ni que mucho menos vamos a perder nuestra dignidad. Es también importante agregar a estas observaciones que la impulsividad no es buena consejera y que es preferible dar paso a la racionalidad. Cuando hablemos de parejas altamente conflictivas, no debemos dejar de lado que en ningún instante debe pasar por nuestra mente la idea de que destruyendo al compañero o la compañera somos mejores. Muy por el contrario, cuando le ganamos la pelea al otro, nos estamos derrotando nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!